Vamos a ver qué es lo que dice Bloomberg con relación al tema de las fortunas de los presidentes donde se menciona al presidente Luis Abinader para decir algunas cosas con relación a eso pero vamos primero a la información que se ha estado publicando desde hace varios días y ha provocado distintos comentarios. El presidente de la República Dominicana, estoy leyendo la nota. Luis Abinader es el mandatario de América Latina que mayor fortuna acumula de acuerdo con las informaciones compartidas por el sitio especializado Bloomberg Linea. La publicación consta de un registro con informaciones referente al patrimonio de varios jefes de Estado de la referida región que posiciona Abinader en primer lugar de la lista casi duplicando la riqueza del presidente que ocupa la segunda posición. Entonces, vamos a ver cuáles son los... El presidente Abinader aparece con unos 76 millones, luego aparece Guillermo Lazo con unos 36 millones. El asunto es más o menos así. El dominicano tiene 76 millones de dólares, que son 4.396 millones de pesos. Aparecen las cosas que él ha declarado y entonces después aparece Lazo. Lazo tendría unos 39.7 millones. Aparecen entonces en menor proporción Bukele y otros mandatarios. Mario Ado Benítez, el de Paraguay, Bolsonaro, Luis Lacalle Pou, Luis Arce, el de Bolivia, Iván Duque, el de Colombia. Aparecen con pequeñas fortunas en paraísos fiscales. Pero en el caso del presidente Abinader, se destaca que es el mandatario, para decirlo claro, más rico en estos momentos de los que aparecen en esa lista. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Primero, se trata de una fortuna que no está asociada al ejercicio del poder, ni a influencia del ejercicio del poder, sino totalmente anterior a la llegada a la presidencia de la república y correctamente identificada. ¿Por qué no se trata de unos depósitos secretos? No se trata de unos depósitos secretos. ¿Qué es lo que pasa? Una gente puede decir, bueno, yo le cuestiono porque sus inversiones tienen que estar en la República Dominicana. Eso podría decir, eso podrían decir algunos, pero eso también es relativo. Porque sus inversiones en la República Dominicana van a estar siempre sujetas a decisiones del mismo. ¿Por qué? Porque no hay fortuna importante, y usted me puede mencionar la de quien sea, no hay fortuna importante que no se nutra de una relación con el Estado, o que pueda prescindir de una relación con el Estado. Yo sé que aquí hay familias que tienen también grandes inversiones fuera de la República Dominicana y que tienen más inversiones fuera de la República Dominicana en algunos casos que las que puedan tener en la República Dominicana, hay casos excepcionales. Pero cuando estamos hablando de una fortuna ya importante de consideración para tú desarrollarla en ese mercado, pues necesariamente eso te lleva a una conexión con el Estado. No hay manera, no hay manera, es decir, el único que maneja proyectos de miles de millones de pesos es el Estado. Todo lo demás vendría esquimalito, no, 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 el Estado. El Estado es el que maneja. Entonces, las grandes fortunas, todas las grandes fortunas, en cierta medida, van a depender de una relación con el Estado. Entonces, el colocar eso fuera de la influencia del propio gobernante, colocar su fortuna fuera de su propia influencia, de sus propias decisiones, yo no creo que haya sido incorrecto. Por otra parte, porque hay una realidad histórica, que la hemos planteado en otras oportunidades, aquí, de los presidentes electos, de los presidentes constitucionales, y estoy hablando, claro, de los presidentes electos y de los constitucionales, yo no estoy hablando de gente que haya ocupado una interinidad, no, de los presidentes electos y constitucionales, hay dos presidentes, históricamente, que han llegado a ese cargo con fortuna importante. Hay solo dos en toda la historia dominicana, con fortunas importantes. El presidente Buenaventura Báez, rico en libras alterlinas antes de ser presidente, y el presidente Luis Abinader. Entonces, esa es una realidad que era una realidad conocida. Una realidad conocida. Hay otra realidad que probablemente lleva a un político a tomar algunas previsiones por el futuro de su familia. ¿Cuál es la otra realidad? La otra realidad es que todo el que ha llegado a la política con una gran fortuna ha quebrado. Todo el que ha llegado a la política con grande fortuna ha quebrado. Entonces, que partiendo de ciertas experiencias, se tomen previsiones para no repetir hacia el futuro historias que ya se han dado, tampoco yo lo veo como un asunto negativo. Entonces, de lo que se trata es de un hecho que era conocido. No se trata de un hecho secreto, y se trata de recursos que todo el mundo sabe cuál ha sido su procedencia. Y que la única crítica, repito, que puede hacerse, que yo digo, bueno, como usted gobierna, usted debe enseñarme confianza en la República Dominicana teniendo su dinero aquí. Pero bueno, es que tenerlo aquí va a depender de ti mismo y de decisiones que tomes tú mismo, y de la medida en que entonces eso va a generar crítica por otra parte. O bueno, poner a otra gente que sea que maneje lo tuyo. Bueno, pero esa gente que maneje lo tuyo va a tener que manejarse, en transacciones que de todas maneras terminan en decisiones y en influencias del Estado. De todas maneras. Entonces, yo realmente no veo que este sea un hecho con una connotación particularmente negativa. Yo creo que ese es un hecho que todo el mundo conoce y está claramente identificado cuál es el origen de esa fortuna. Entonces, ... Música 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 Gracias por ver el video.